En esta clase voy a mostrarte cómo programar publicaciones en Facebook. Para eso accedemos al siguiente sitio web, business.facebook.com barra creator studio. La URL del sitio web lo voy a dejar en la descripción del video y en los recursos para que puedas acceder rápidamente. Luego de acceder al sitio web vas a ir donde dice inicio de sesión con Facebook. Accedemos y aquí vas a colocar el correo electrónico de tu cuenta de Facebook. Vamos a colocar el correo electrónico rápidamente y luego vamos a colocar la contraseña y luego accedemos a entrar. Ya accedimos y nos da la bienvenida a Creator Studio si es la primera vez que has accedido. En mi caso es la primera vez y voy a ir a empezar. Y nos muestra un pequeño tutorial de cómo usar Creator Studio. Voy a ir a finalizar más tarde y luego cerrar. Y ahora me ubico en la parte superior izquierda donde dice crear publicación. Accedemos. Y ahora vamos a ir a la primera opción que dice crear publicación. Accedemos. Y a la derecha nos muestra elige la página desde la que quieres publicar. Crea publicación. En mi caso voy a seleccionar marketing para emprendedores. Elijo esta página. Y voy a crear mi publicación. Aquí me muestra agrego un hashtag para conectar tu publicación con una conversación más amplia. Voy a cerrar esta ventana y voy a colocar lo siguiente. Ya tengo una publicación en un blog de notas. Voy a copiar la publicación de mi blog de notas. Clear hecho. Copiar. O control C. Y lo pego con clear hecho. Pegar o control B. Muy bien. Y en la parte inferior me muestra la vista previa de la URL que acabo de colocar. Puede dejarla o puedes eliminarla. Yo en mi caso voy a eliminar la vista previa y voy a subir una fotografía. Voy a ir a la segunda opción que dice compartir una foto. Accedemos. Y voy a subir una foto de la siguiente carpeta de mi laptop. Curso. Y voy a subir esta fotografía como usar OneDrive paso a paso. La selecciono. Esperamos a que cargue. Y ya cargó la fotografía. Puedes subir más fotografías. En mi caso no lo voy a hacer. Voy a dejarlo tal y como está. Y ahora también puedes agregar más emoticones o emojis. Para eso vas a ir a la derecha de la publicación donde dice inserta un emoji. Accedemos. Y aquí vas a poder agregar un emoji. Puedes buscar los emojis que tú desees y agregarlos a tu publicación. Yo voy a agregar el siguiente emoji. Presiono clic. Luego esperamos a que se coloque en la publicación. Y luego clic fuera. Y ya se muestra el emoji. También puedes cambiar el texto a negrita. Para eso voy a seleccionar el texto que voy a cambiar a negrita. Selecciono el texto. Y luego clic derecho copiado control C. Y lo pego en este sitio web. Herramienta para crear texto para Facebook, Twitter y redes sociales. La URL del sitio web la voy a dejar en la descripción del video y en los recursos para que puedas acceder rápidamente. Voy a ampliar esta área de texto. Y voy a presionar clic derecho con mi mouse. Pegar o control B. Y ahora voy a bajar el scroll hacia la puerta inferior. Para buscar el tipo de texto que voy a copiar para mi publicación. En mi caso es negrita sans. Selecciono todo el texto. Presiono clic derecho copiado control C. Y lo pego reemplazando este texto con clic derecho pegar o control B. Ya se encuentra el texto en negrita. Y ahora nos ubicamos en la parte inferior derecha donde dice publicar. A la derecha hay una flechita para abajo. Accedemos a la flechita para abajo. Y nos muestra tres opciones. Programar, asignar fecha anterior y guardar como borrador. Voy a ir a la primera opción programar. Y aquí nos muestra calendario de publicación. Voy a seleccionar una fecha futura. Y voy a hacer que mi post se publique el día 24 de agosto. A las 16 horas, las 4 de la tarde. Aquí se muestra el formato en 24 horas. 16 horas, las 4 de la tarde. Calendario de distribución. Detener distribución en la sección de noticias. Esta opción la vamos a dejar desmarcada. Para que luego cuando se publique nuestro post. Se siga distribuyendo en la sección de noticias. Para todos los usuarios de Facebook. Y ahora nos ubicamos en la parte inferior derecha. Donde dice programar. Accedemos. Y en la parte inferior izquierda nos muestra listo. Ya puedes ver tu publicación. En la biblioteca de contenido. Y ahora vamos a ir al menú de la parte izquierda. Donde dice biblioteca de contenido. Y si es la primera vez que vas a acceder a esta opción. Te mostrará un pequeño tutorial. Y aquí voy a ir donde dice finalizar más tarde. Y luego cerrar. Y aquí me muestra todas las publicaciones. De las páginas de Facebook. De las cuales soy administrador. Y ahora voy a ir a la parte superior. Para seleccionar la página de Facebook. En donde hemos programado nuestra publicación. Voy a ir a la flecha para abajo. Y voy a seleccionar la página. Marketing para emprendedores. Solamente esta opción. Se va a quedar marcada. Y voy a ir a view. Y me listará todas las publicaciones. De la página de Facebook. Marketing para emprendedores. Y también incluye. La publicación que he programado. Para una fecha futura. Voy a ir a programadas. Y aquí me muestra. La publicación que he programado. Para una fecha futura. Y me listará. Todas las publicaciones. Que programe. En esta página de Facebook. Y estos son los pasos. Para programar publicaciones. En Facebook. Bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos en una próxima clase. Un fuerte abrazo. Para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.